Estamos dando inicio de tu programa Emprende Mujer dos de la tarde con siete minutos. Qué gusto encontrarnos en esta hora del día de lunes a viernes en punto de las dos de la tarde nos encontramos contigo. Este es tu programa Emprende Mujer. Yo soy Claudia Arias y muchas gracias por permitirme estar contigo a esta hora del día. Ahora mitad del día donde hacemos a veces una pausa para terminar nuestros pendientes. Vamos por los niños al colegio, vamos a una junta, vamos a una comida. Estás en el trabajo todavía. Bueno, pues donde quiera que nos esté sintonizando en nuestras diferentes formas, ya sea a través de nuestra plataforma digital, ya sea en tu celular, en nuestra aplicación gratuita Radio Mujer 1040 o por supuesto también en nuestra en ahí en el cuadrante, en el 1040 de amplitud modulada directamente en tu radio. Bueno, muchas gracias. Qué gusto encontrarnos en esta frecuencia. El día de hoy les tengo también otro gran tema. Si se fijan, hemos programado, tratamos siempre de desmerarnos en estos temas que siempre te ofrecemos. También el día de hoy te traemos otro gran tema. Vamos a hablar de cómo cerrar el año en nuestro negocio, porque parece ser que, bueno, nos gana más la vida personal. Decir, ay, bueno, ya llegó Navidad, los regalos, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta también ya lo hemos, hemos dirigido una serie de programas, tanto a nivel contabilidad, ya lo vimos a nivel, con unos especialistas, abogados laborales, donde también nos hablaban de esta parte. Y ahora vamos a platicar con Silvia Chávez Castillo, directora de Proyecto Realiza, que me gusta mucho cuando viene, porque nos trae temas y me encanta la manera en que los explica y esta investigación que ella nos comparte. Hoy vamos a hablar de este tema, te lo mencionaba, cómo cerrar el año en nuestro negocio. Bienvenida, Silvia. Qué gusto verte. Muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación y también para mí es un placer estar aquí contigo y con el auditorio. Y bueno, bien lo dices, Claudia, este tema muy importante, bien lo decías. Muchas veces nos ganan aquellos compromisos personales, sociales que tenemos y nos envuelve todo este trajín que implica estas fechas. Sin embargo, considero que es muy importante que nosotros hagamos un alto en nuestra vida. Y si lo hacemos en estos minutos que vamos a tener para compartir, pues tendremos un gran avance, un gran avance. A lo mejor por ahí se van a quedar algunas inquietudes que alguno de los radioescuchas querrá seguir trabajando y qué interesante será. Pero bueno, pues por lo menos darnos un poquito de tiempo para considerar qué es lo que debemos de tomar en cuenta. Sobre todo para aquellas personas que tienen una empresa ya funcionando, aquellas personas que tienen su proyecto, que bueno, en muchos momentos están esperando el próximo año para llevarlo a cabo, para echarlo a andar. Pero pues aspectos importantes que tenemos que considerar. Si nosotros no cerramos círculos, no ponemos puntos finales en las distintas etapas que se suceden en nuestro negocio, pues vamos a seguir caminando y vamos a seguir arrastrando quizás experiencias de las que no hemos tomado el aprendizaje que nos quieren dejar, que no hemos considerado el crecimiento que nosotros hemos tenido porque no lo hemos concientizado. Y sin embargo, si nos detenemos un momentito en el tiempo para revisar los distintos aspectos que vamos a manejar aquí, seguramente van a ser de una gran riqueza para poder planear entonces el próximo año y que nos traiga mucho más beneficios que este que se está acabando. Que aunque hay muchas especulaciones que si las crisis, que si va a entrar el nuevo presidente en Estados Unidos, pero bueno, nosotros lo único que podemos controlar es lo que está en nosotros. No podemos más allá. Y entonces si cada uno de nosotros nos dedicamos para controlar, para trabajar, para planear sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros negocios, pues entonces tendremos un 2017 diferente, muy exitoso, muy fructífero a como las especulaciones en muchos momentos no las hacen llegar. Así es, depende de nosotros mismos y por eso te queremos ofrecerte este tema. Te ofrezco también nuestras líneas en cabina para que participes con nosotros. Recibimos tus comentarios y también, por supuesto, tu participación al 3122-1190-3647-1883. También recibo mensajes de WhatsApp escritos al 3310-190712. Traigo un par de boletos para ustedes de regalo para que asistan a esta gala navideña de mariachi el próximo domingo, el 18 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Diana. Si es que te interesa asistir, te interesa divertirte, aquí tengo este pase doble para ti. Lo regalo al final del programa y por supuesto aquí recibimos tus llamadas. Bueno, entonces vamos empezando, Silvia. Ya estamos a escasamente 16 días, 17 de darle el adiós a este 2016. Y bueno, vamos tarde en este sentido de cerrar bien nuestro negocio. Pues sí, es muy importante. Vamos a tratar este tema en tres bloques. El primero de ellos, pues va a ser darnos cuenta en dónde estamos en este momento, en dónde estamos ubicados, qué fue lo que avanzamos en este 2016, qué tanto pudimos caminar. Y para poder hacer este balance de nuestra vida, de nuestro propio negocio, es importante que nos hagamos una pregunta y una reflexión de una frase que a mí me ha gustado mucho. Preguntémonos si lo que estamos haciendo hoy nos acerca al lugar en donde queremos estar mañana. La vida no es una coincidencia, la vida no son buena suerte, la vida nos va dando lo que nosotros vamos trabajando. La vida son las consecuencias de las decisiones que nosotros vamos tomando en los distintos momentos. Entonces, es bien importante preguntarnos realmente esto que estoy haciendo hoy. Este negocio que yo tengo hoy es lo que verdaderamente yo me veo dejando como patrimonio para mis hijos. Es en donde yo me estoy visualizando como un gran o una gran empresaria dentro de cinco o diez años. Es lo que verdaderamente me deja satisfacciones. Cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos y nos respondemos a esta pregunta, pues va a ser mucho más fácil dar los siguientes pasos. Porque si nosotros estamos en un lugar equivocado, por ejemplo, personas que a lo mejor estuvieron esperando todo este año para dejar el trabajo que tienen, por la insatisfacción que les causa, por las injusticias que sienten que se cometen, por el propio sueño y anhelo que tienen de realizar. Y sin embargo, pues se fue otro año y a lo mejor estamos estancados en donde mismo, pero nos vamos a dar cuenta que no siempre hay oportunidades de transformación. Muy bien, al regreso de la pausa hablamos de estas oportunidades de transformación. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Tú escuchas Emprende Mujer, regresamos. 2 de la tarde con 19 minutos. Estamos de regreso. ¿Cómo cerrar un año? Bien, bien hecho en nuestro negocio. No nada más es hacer la comida, organizar la posada para la gente que colabora con nosotros, sino ya administrativamente y ver cómo podemos proyectarnos nosotros, cómo ver hacia adelante y no empezar, ahora sí que de cero en enero, pero de cero en ceros, ¿no? Hoy vamos a, estamos platicando con eso, con Silvia Chávez Castillo, directora de Proyecto Realiza. Y recordarte que tengo un pase doble para que asistas a la gala navideña de Mariachi, que se va a realizar el próximo domingo 18 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Diana. Así es que participa con nosotros. Yo te invito, te invito, aquí tengo un pase doble. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. También puedes escribirme a los mensajes por WhatsApp, los recibo al 3310-1907-12. Nos quedamos con esta pregunta, Silvia, nos dabas esta, pues, esta frase que nos compartías, que si lo que estás haciendo hoy te acerca a lo que quieres, dónde quieres estar mañana. Retomamos el mensaje. Y bueno, decíamos que cada día nos presenta oportunidades de transformación. Y que solamente cuando nosotros nos permitimos detenernos a reflexionar, hacer un análisis, un balance precisamente de los logros que hemos obtenido, de las metas que hemos alcanzado, aquellas metas que se quedaron en el camino por diferentes circunstancias, pues, es entonces cuando nosotros vamos a poder crecer y vamos a poder aprender. Y entonces, cuando aprendemos, crecemos y en ese crecimiento está nuestra transformación como seres humanos. Y bueno, pues, aquí el primer paso es preguntarnos con qué activos y con qué pasivos estoy terminando este año en mi empresa. Y hablamos de activos tangibles y de activos intangibles. ¿Qué es un activo en una organización? Pues, los activos son todos aquellos bienes, muebles o inmuebles que pertenecen a la organización y que le dan ese valor que tienen, ¿no? Aquellos activos intangibles, pues, van a ser aquellos activos en los que nosotros a lo mejor no los vemos en cuestión monetaria, pero que sí podemos determinar en cuestión de productividad en nuestra organización. Por ejemplo, pudiera aquí pensar cómo está el clima organizacional dentro de la empresa. ¿Qué tanta oportunidad di de capacitación a las personas que están colaborando conmigo? Porque en esta capacitación les estoy proporcionando el crecimiento que pueden tener ellos para que puedan lograr de una manera más efectiva la misión para la cual fueron contratados. ¿Qué tanta satisfacción existe en los clientes y por esta satisfacción qué tanto nuestra empresa es recomendada por los demás? ¿Cómo está la cultura organizacional dentro de mi negocio? ¿Cómo están esos valores que cuando inicié mi negocio seguramente los tuve de una manera muy presente, pero conforme vamos avanzando, pues, todo esto se nos va, se va haciendo un lado, se va disminuyendo. ¿Por qué? Pues, por las mismas actividades del día. Con nuestros contadores haremos ese balance financiero, pero también es muy importante hacer ese balance intangible que nosotros necesitamos determinar porque es la base, es lo que permite el crecimiento del negocio. Si nosotros tenemos un buen clima organizacional, si nosotros damos reconocimiento a nuestros colaboradores, si les damos esa oportunidad de crecimiento por medio de las distintas capacitaciones, si nosotros vivimos los valores en la empresa, pues, eso es la base de nuestro negocio y es lo que va a permitir que se dé todo lo demás que es tangible. Entonces, decimos, el activo es todo aquello, todo aquel, aquello que ingresa a nuestra bolsa, que ingresa a nuestra caja y por eso hablo de estos activos intangibles porque en muchos momentos no los tomamos en cuenta como empresarios y nuestra empresa tangiblemente a veces está balanceándose, está desequilibrada financieramente, pero cuando nosotros llegamos a una empresa a asesorarla, nos damos cuenta que el primer elemento con el que hay que trabajar es el capital humano y cuando nosotros atendemos de una manera eficiente a nuestro capital humano, ellos mismos van a tener la iniciativa de dar nuevas opciones para que la empresa pueda crecer. Cuando esto sucede, entonces somos una empresa sólida. Al hacer el balance, es muy importante que nosotros, pues, no seamos tan fuertes con nosotros mismos, sino que seamos objetivos y seamos honestos, porque muchas veces o nos cargamos mucho hacia los activos o a veces hacia los pasivos y hacia lo que no tenemos. Hablando de los pasivos, pues los pasivos son todos aquellas deudas que hemos adquirido y va a haber deudas tangibles, pero va a haber también deudas intangibles. Todos aquellos pasivos es cuando sacamos dinero de nuestro bolsillo. Y aquí habría que ver por qué estamos sacando dinero, ya sea tangible o aquellos pasivos, por qué lo estamos haciendo de nuestra organización. Porque en muchos momentos, pues, es la mala administración, la mala organización, porque dejamos de supervisar las actividades que se realizan dentro de la empresa, porque nos hemos confiado. Pero, sin embargo, cuando nosotros nos detenemos, este es un buen momento para detenernos y hacer ese análisis FODA del que en otros momentos ya hemos hablado, ¿no? ¿Con qué debilidades me voy en este año? Pero también con qué fortalezas estoy despidiendo este año, que son las que me van a impulsar para que el siguiente año yo pueda iniciar de una manera favorable. y son las que me van a dar la pauta para saber cómo volver esas debilidades en fortalezas. ¿Cuáles son esas oportunidades que estoy encontrando dentro del medio ambiente que está cobijando a la organización? ¿Cuáles son esas oportunidades que yo estoy visualizando en este momento para entonces poder planificar cómo es que las voy a llegar a mi negocio y de esa manera pueda crecer el negocio? Y cómo cuidarme de las amenazas que en diferentes momentos pueden bloquear el crecimiento del negocio. Esto, nosotros, es un buen momento para hacerlo y es muy importante que no lo hagamos solos. Es muy importante que lo hagamos con nuestro equipo de trabajo. Es importante que nos reunamos porque ellos son los que conocen de manera directa toda la situación que está surgiendo dentro de la organización. Y a nosotros, pues, nos va a tocar tomar esas decisiones importantes para que nuestra organización pueda crecer. Y, bueno, es importante que nosotros visualicemos esos pasivos, pasivos tangibles, de dónde se generaron, por qué se generaron, en dónde, si es que hubo fugas, si es que a lo mejor mis niveles de ventas no fueron los suficientes, a lo mejor ni siquiera tuve metas de ventas durante el año, a lo mejor solamente dije, abrí mi negocio y pues hay lo que vaya vendiendo. Y es importante que tengamos esas metas para que mes con mes nosotros vayamos, una vez que las hayamos alcanzado, entonces ser ambiciosos y poder tener metas mucho más altas que permitan este crecimiento del negocio. Porque cuando no lo hacemos de esta manera, pues entonces es cuando el negocio no crece. Y cuando lo estamos despidiendo, a lo mejor hasta con cierta frustración, porque trabajamos mucho durante todo el año y no tengo ni siquiera para ofrecer una cena digna a mi familia, ¿no? Pero no es eso lo importante. Lo más importante es ahorita detenerme y visualizar qué voy a modificar y qué va a permanecer dentro de mi negocio para que este pueda seguir vivo. El involucrarse es la clave fundamental, el hacer equipo, esta observación que haces, el hacer equipo con las personas que trabajan con nosotros, el escucharlos realmente para saber y que ellos puedan entender y ver el comportamiento, ver si realmente en las actividades ellos están dando lo mejor de ellos y que eso, bueno, podemos nosotros acercarnos con ellos, hacer actividades que se sientan involucrados, el sentirse escuchados, que a lo mejor si un método del que estamos utilizando para aplicar un trabajo no está resultando, bueno, hay que escuchar la propuesta, ¿no? ¿Qué proponen ellos para que todo sea funcional? Porque a lo mejor, bueno, pues es abrir un poco el panorama y no nada más imponer, sino realmente el trabajo lo hace la persona. Y ese tipo de detalles son los que nos van a ayudar a ser equipo y a fortalecer esta empresa que a final de cuentas son los que, pues vamos todos juntos hacia el mismo objetivo, ¿no? Y que te agradezco Silvia este tema porque sí realmente nos ayuda mucho. Tú escuchas Emprende Mujero y hablando de cómo cerrar el año en nuestro negocio. Volvemos. Dos de la tarde con treinta y cuatro minutos, estamos de regreso. Tengo un pase doble, yo te quiero invitar. Este programa de Emprende Mujer te invita a la gala navideña de Mariachi que se va a realizar en el Teatro Diana el próximo domingo 18 de diciembre a las seis de la tarde para que lo disfrutes. Es padrísimo este evento y ojalá tenga una persona al auditorio pueda ir con un acompañante que disfrute y pues por supuesto también dentro de este estrés navideño hay que tomarse un tiempo y bueno, esta es una manera en que se puedan divertir. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Saludo con gusto Irene que nos está saludando en nuestro WhatsApp. Pilar Figueroa también participa. Carolina Andrade, Elizabeth Zaragoza. Sonia Ballesteros tiene una pregunta para Silvia que ahorita con gusto le compartimos. Miriam Torres Macías, Irma Yolanda Cornejo, Bárbara Díaz también participan y les gustaría ir a esta gala navideña de Mariachi. Sonia Ballesteros, te pregunta Silvia, ahorita continuamos con el tema, ¿cómo emprender un negocio con cincuenta mil pesos? ¿Qué me recomienda? Me gustaría que fuera algo pequeño. Bueno, pues como lo hemos hablado en otros momentos, cincuenta mil pesos no es mucho capital, pero tampoco es poco. Es una oportunidad para un buen inicio. Y primerito, pues descubre qué es lo que te gusta hacer. Eso es lo primero. Eso es la base de todo. Porque cuando tú descubres qué es lo que te gusta, te vas a comprometer con eso. Y esos cincuenta mil pesos los puedes volver quinientos mil o más, dependiendo el tiempo. Pero eso es lo primero. Y si hay, yo le voy a invitar a que visite nuestra página del Facebook, en donde hay algunas propuestas para iniciar negocios con poca inversión, negocios desde su casa. Entonces, ahí va a poder encontrar algunas propuestas que, dependiendo la que más le llame la atención y la que más le agrade, pues sea por la que se lleve a cabo y también por el Facebook, con mucho gusto nos puede hacer preguntas y con mucho gusto se las respondemos. Estamos a sus órdenes. Muy bien. Ahí está la clave, Sonia. Es buscar lo que te gusta para que puedas disfrutar este viaje, este viaje de emprender, este todo, todo por lo que tienes que pasar. Bueno, es importante y es verdad. Lo necesario es que ames, ames lo que haces y lo demás se da solito. Así es. ¿Verdad? Silvia es capacitadora y, bueno, también apoya en grupos cuando quieren emprender y por eso es la persona indicada a la que le hiciste esta pregunta. Un ratito más te vamos a dar todas las redes sociales y datos de contacto donde puedes encontrar a Proyecto Realiza y también te vamos a decir a qué se dedican. Bueno, específicamente también le pediremos a Silvia que nos hable un poquito. Este, muchas gracias, Irene. Irene dice que nos escucha desde el programa de Dentro de Ti, Coralicia Soltero. Escucha Magazine y escucha este programa. Pues te agradecemos mucho, Irene. Qué gusto que nos permitas acompañarte en lo que estés realizando en este momento. Retomo y esta parte importante, Silvia, que nos decías en este tema de cómo cerrar el año en nuestro negocio. Bueno, importantísimo, yo creo que la parte fundamental es el factor humano que gracias a ellos, bueno, tenemos esta gran oportunidad de crecer, pero hay que ayudarlos a ellos. También nos decían, también se le conoce como los clientes internos, ¿no? Que mantener contento al cliente interno para poder, que nos puedan dar, ayudar a obtener buenos resultados y poderlos reflejar hacia afuera. Cuando tú vas a un lugar, a una empresa, se nota cómo está el ambiente de trabajo, ¿no? Y esa parte importante, cuando nos sentimos a gusto al lugar a donde vamos, muchas veces, aunque no esté tan surtida la tienda, vamos porque son muy agradables ahí cuando te atienden y cuando vemos las caras buenas, buenas que te ponen a ti como cliente. Y, bueno, esa es parte fundamental también de nuestro trabajo como emprendedores, de organizar estos equipos de trabajo. Y, bueno, sin duda que son los que nos van a ayudar muchísimo. Cuando uno llega aquí a Promomedios, específicamente a Radio Mujer, se nota, Claudia. Sobre todo a veces que yo vengo del tráfico, de las carreras, de haber salido de una reunión, y me encanta cómo haces la introducción al programa. Me cambia totalmente todo eso. Y es precisamente reconociendo eso, ¿no? Reconociendo cuando una persona está en el lugar que ha elegido estar y que lo está haciendo por una propia decisión y convicción muy firme. Entonces, pues eso es algo importante. Y continuando, pues, con el tema, es importante que nosotros, yo les invitaría a que en una hojita la dividieran, pusieran una línea para dividirla en dos. Y entonces, escribiéramos cuáles son los logros que hemos obtenido. Y ahorita vamos a revisar los rubros que tendrían que analizarse. Cuáles son los logros y qué metas se quedaron inconclusas, qué metas se quedaron sin cumplir. Y sobre todo, pues, tener consciente de que va a haber algunos logros que nosotros tuvimos, que fueron planeados. Y qué padre cuando empezamos nuestro año con una planeación, porque así conocemos cuál es el camino y la ruta que debemos de seguir en la organización. Y de esta manera tenemos la oportunidad de compartirla con nuestros colaboradores. Y a lo mejor vas a encontrar algunos otros logros que se te dieron por las circunstancias que se presentaron. Pero si tú no estás atento a esas circunstancias, a tomar las oportunidades, pues se van. Entonces, tuvo mucho que ver la actitud con la que tú estuviste viviendo este año para verlas, para ver alcanzado esos logros. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo planeé aprender inglés en este año y resulta de que en el mes de noviembre la empresa me está invitando a un congreso para capacitarme. Y el congreso es en Estados Unidos. Eso yo no lo planeé, pero gracias a una meta que yo sí seguí al pie de la letra, pues hoy voy a poder obtener otro logro. Y que seamos también, pues muy bondadosos, sin dejar de ser objetivos para reconocer esos logros, por mínimos que sean, escribirlos. Porque en la medida en que nosotros vamos siendo conscientes de todas estas metas alcanzadas, en esta misma medida, pues nos vamos a motivar mucho más. De los logros, aplaudirlos y de aquellas metas que no alcanzamos, pues revisar por qué no las alcanzamos. En muchos momentos fue a lo mejor porque dejamos de darle seguimiento, porque no se estuvieron supervisadas. En otros momentos a lo mejor fueron las circunstancias. A lo mejor puedo pensar a mí, por ejemplo, me cancelaron un curso que quería tomar y se canceló. Eso no dependió de mí. Pero sin embargo, bueno, se queda pendiente para el próximo año. Entonces, es importante que nosotros seamos muy objetivos. Y vamos a los rubros que nosotros tendríamos que revisar en este balance de logros y de metas inconclusas. Primero, pues el capital humano. Nosotros necesitaríamos revisar qué logros tuvimos con nuestro personal, con el personal que nos ayuda. A lo mejor creció nuestra plantilla, a lo mejor la plantilla permaneció, pero sin embargo, con los que están ahí, pues es posible lograr satisfacer de una manera eficiente las necesidades de nuestros clientes. Los reconocimientos que le damos a nuestro personal, esta capacitación que le ofrecemos, estos beneficios no económicos que el personal puede recibir, como lo mencionábamos al principio, ese ambiente laboral favorable que pues se percibe, ¿no? Desde el exterior, qué oportunidades estuvimos ofreciendo a nuestro personal, qué tanto con el personal estuvimos compartiendo esa cultura organizacional, esos valores, esa misión, esa visión, qué tanto la compartimos. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor por las circunstancias hubo recortes de personal, pero con el personal con el que estamos trabajando actualmente es suficiente para alcanzar las metas. Pues eso es algo importante que nosotros debemos de considerar. Eso puede ser en cuanto a los logros, a lo mejor, de repente, pues quedamos en deuda con el personal. A lo mejor, ni siquiera hicimos una planeación de crecimiento para nuestro personal, una planeación de promoción para el personal, y pues este es el momento para empezar a hacerla para el siguiente año. Cuando nosotros tenemos colaboradores, aunque sean personas de nuestra propia familia, en la medida en que nosotros les ofrecemos un plan de trabajo, un plan de proyección, las personas están mucho más motivadas. Entonces, si hay algunas deudas con ellos, ¿cómo podemos para el próximo año estar trabajando para que estos vacíos con los que a lo mejor se pueden ir algunos de ellos, pues nosotros podamos en el siguiente año trabajar en esto? Así es. Vamos, ¿me permites? Vamos un corte comercial al regreso. Bueno, continuamos con este tema y, por supuesto, los datos de proyecto realiza donde los puedes encontrar. Tú escuchas Emprende Mujer. Hoy tengo para ti un regalo. Tengo un pase doble de esta gala navideña de mariachi para que asistas al Teatro Odiana el próximo domingo 18 de diciembre a las 6 de la tarde. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Mensajes por WhatsApp, 33, 10, 19, 0, 7, 12. Volvernos. 2 de la tarde con 49 minutos. Estamos de regreso. Últimos minutos para que participes en esta cortesía que tengo. Es un regalo, es un pase doble para esta gala navideña de mariachi. Les repito que se realizará en el Teatro Odiana el domingo 18 de diciembre a las 6 de la tarde. Tengo un pase doble y quiero saludar y agradecerle su llamada. María de Jesús Padilla, Luz de la Madrid Ochoa, Andrea Elizabeth Viniegra y María del Refugio Plasencia dice, nos dice ella que importante es tener un buen cierre en el trabajo. Así es y agradecemos oportunamente el tema que nos trae y que preparó para nosotros Silvia Chávez Castillo, directora de proyecto realiza con quien estamos platicando el día de hoy y que nos da estos elementos. Es un bosquejo general, pero realmente hay mucho trabajo que hacer y entre ellos resaltar esto. Yo creo que hasta donde vamos, Silvia, es importante resaltar el en dónde estamos, principalmente en dónde estamos. Podemos voltear hacia inicios del año pasado, dice dónde estábamos y dónde estamos ahorita. Ver si realmente crecimos y ponernos nuestras metas, no ahora sí, al año que entra, dónde voy a estar, dónde quiero estar y saber si lo que estoy haciendo hoy me acerca a dónde yo quiero estar mañana. Hay que revisar también nuestras finanzas, las finanzas de la empresa en estos balances mensuales. Ver cómo, cómo llevamos este equilibrio, si fue positivo y también estos rubros a revisar, que es en la parte donde íbamos, el capital humano que colabora con nosotros, que sin duda es la parte fundamental, porque sin ellos, sin ellos o con ellos, bueno, pues podemos, depende de la selección que hagamos de personal. Saber si realmente están haciendo equipo, de equipo con nosotros, si lo requerimos para un evento extraordinario, si nos apoyan o no. Digo, todo, todo este, el trabajo en equipo, el fomentar esta cordialidad, el fomentar, el darnos lo mejor de cada uno de nosotros para este compromiso que hacen con nosotros también en la empresa, en el enfoque que tenemos. Yo creo que sin duda nos puede llevar al éxito y es un trabajo que se hace todos los días. Saludo rápidamente antes de pasarle el micrófono a Silvia, a Carmen, a Clementina González, a Marta Contreras y a Alma Rosa Ballesteros, que también están participando. Pues continuamos con el tema, esta parte, no sé si ya terminamos, este apartado de Capital Humano. Sí, sí, quiero nada más retomar un poquito algo que tú mencionabas, es si hacer el alianza, crecimos o todos tenemos la oportunidad de crecimiento. A veces las situaciones o la falta de objetividad nos da ceguera para no darnos cuenta que crecimos, ¿no? A lo mejor pudimos no haber crecido económicamente, pero a lo mejor pudimos haber tenido varias caídas durante el año, pero sabemos que las caídas son las que nos provocan y nos otorgan el conocimiento, la experiencia, el aprendizaje que necesitamos para lograr el éxito y lo que nosotros deseamos. Entonces, yo quisiera que todos se fueran con esa idea de que vamos reconociendo ese crecimiento que hemos tenido, ya sea tangible o intangiblemente, sea por medio del conocimiento, por medio de la experiencia. No importa cuántas veces te caíste en el año, lo importante es que todavía estás y estás para revisar y para poder rectificar si en algún momento tomaste decisiones equivocadas, pues que esas decisiones puedan ser para beneficio tuyo de tus colaboradores, de la empresa, de la sociedad. Bueno, continuamos. Otro de los rubros importantes a revisar que va de acuerdo con los objetivos organizacionales es el económico. ¿Cómo está nuestra empresa económicamente? ¿Cómo está cerrando la empresa? ¿Está cerrando con utilidades? ¿Está cerrando con más activos que pasivos o viceversa? ¿Está cerrando con más pasivos? Pues entonces, todo esto es importante que nosotros lo tengamos presente, que nosotros seamos conscientes de esto para que de esta manera podamos tomar decisiones y hacer la planeación pertinente para salir adelante. Otro aspecto también importante que necesitaríamos revisar es en cuanto a nuestros objetivos de servicio. La empresa realmente en este momento cuenta con clientes satisfechos. Esos clientes, al lograr tal grado de satisfacción, son capaces de recomendarnos con otros. La empresa está detectando cuáles son las verdaderas necesidades que tienen sus clientes y mira desde su misión cuál es la forma en que tiene para satisfacer esas necesidades de los clientes que se acercan con nosotros. Si son los productos los adecuados, si realmente en cuanto a productos hablo de calidad, hablo de precio, hablo de variedad, todos esos aspectos que nosotros tenemos que encontrar y que determinar, porque de esta manera, pues es como vamos a crecer. Recordemos que la razón de ser de la empresa, pues es el cliente y si nosotros servimos satisfactoriamente a nuestro cliente, pues entonces nuestra empresa está cumpliendo favorablemente su misión. Otro aspecto, otro rubro a calificar, pues deriva de los objetivos sociales. ¿Qué tanto nuestra empresa colabora, realiza actividades de responsabilidad social? No tenemos que ser una megaempresa para poder hacer, tener actividades de responsabilidad social. Siendo una empresa pequeña, nosotros podemos colaborar desde la manera en que estamos separando la basura, por ejemplo, y cómo le estamos entregando al camión recolector de basura, cómo le estamos entregando. ¿Qué tantos mensajes, tanto de valores como de cuidado del medio ambiente estamos poniendo en nuestra organización para que las personas, nuestros propios clientes se concienticen ante eso y que nosotros que tenemos cierto grado de influencia ante ellos, pues ellos lo puedan tomar en cuenta? ¿Qué tanto somos respetuosos de esas leyes, qué tanto también estamos pagando de una manera honesta nuestros impuestos, que son los que ayudan a mantenernos como sociedad de una manera diferente? No vamos a evaluar aquí a las situaciones de que si los utilizan bien o mal. Yo, como empresario, estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Y una vez que cumplo con esa responsabilidad, es lo que a mí me toca. Lo demás es algo que no me toca. Entonces, cuando nosotros hemos evaluado estos cuatro rubros, lo que es el capital humano, los objetivos financieros o económicos, los objetivos de servicio, los objetivos sociales, son la base de nuestro negocio. Y una vez que lo hemos revisado, entonces nos pasamos al segundo bloque, que es hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy, qué es lo que quiero lograr. Qué es lo que quiero lograr en distintas áreas, de manera personal, de manera profesional, de manera social. Por aquí leía y me pareció muy bueno y quiero compartirlo, de algunos tips para que esas metas estén siempre presentes con nosotros. Una de ellas, una de ellas que leía y que yo misma la voy a hacer es, bueno, sabemos todos que cuando empezamos a planear nuestro año y empezamos a tener metas, las metas necesitamos escribirlas. Si no las escribimos, esas metas no existen. Entonces, bueno, las escribimos en nuestra agenda, en nuestra libreta anual, ahí las vamos a escribir. Pero aparte vamos a escribir cada una de esas metas en papelitos, independientes, un papelito por meta. Y nos vamos a dar a la tarea de esconder esas metas en las distintas áreas, en nuestra casa o en nuestra oficina. En la oficina, en algún cajón, en algún archivero, a lo mejor, no sé, en algún folder que esté revisando constantemente. En la casa, en alguna cajonera, en la zapatera, en la solapa del saco. ¿Por qué? Porque en el momento que menos me imagine, cuando me vaya a poner ese saco que hacía tres meses que no me lo ponía, va a estar ahí esa meta. Eso a lo que yo quise comprometerme. Y entonces va a estar ahí esa meta y voy a decir, ¡ah, caray! Me dije que este año me iba a capacitar en tal área y no lo he hecho. Entonces, se va a hacer presente. Y por último, Claudia, pues quiero decir, una vez que nosotros hemos definido esas metas, pues a preparar el camino. ¿Cómo? ¿Qué es lo que necesitamos para lograr esto que nosotros deseamos? Así es, Silvia. Y aprovecho para pedirte tus datos y dónde te pueden contactar y tus redes sociales. Bueno, nosotros somos Proyecto Realiza. Nos dedicamos a la consultoría de empresas y a la capacitación. Estamos nosotros en el teléfono 333-133-677-5205. Y en las redes sociales estamos en Proyecto Realiza GDL. G de gato, D de dedo, L de luna. Me seleccionas una persona y me lo mencionas. Y esta persona viene de 12 a 1, de 5 a 6 de la tarde con copia de su IFE para que venga por su cortesía. Lástima que no pude ser yo. Es Luz de la Madrid Ochoa. Luz, ven por tus boletos. Gracias, Silvia. Felices fiestas. Muchas gracias, Cleo. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia.